bueno entonces ya realizamos ahorita lo que ya sacamos todos los artículos que ya vienen incluidos en esta edición le llama más la atención lo que es el tablero la verdad a mí me encanta cómo es que pusieron este el cráneo logotipo de piratas del caribe ahí en el centro aquí cabe mencionar también cómo es que modificaron algunas cosas entre ellos las cartas de arca comunal y de suerte se modificaron y ahora podemos ver que son monedas aztecas de piratas del caribe 1 la brújula de jack sparrot cada una trae una leyenda atrás que son similares a los del monopoli clásico pero que hacen referencia a las películas o series en el que está basado la temática del monopoli aquí por ejemplo nos comenta que nos debemos de ir directamente a la propiedad de la tía dalma este va siendo la propiedad más cara que hay de hecho en este monopoli me encanta cómo es que en estas ediciones se toman la molestia de investigar la una referencia importante y poner este una imagen al lado están son muy muy llamativas porque de esa manera recuerdas ya sea la película o la temática en la que esté basado el monopoli podemos ver también aquí en las propiedades las propiedades son obviamente como ya se mencionaron de este de de piratas del caribe 1 piratas del caribe 2 a esos dos tipos siempre me hacían reír en todas sus este cada vez que aparecían era muy gracioso no recuerdo a era el flaco verdad era el flaco el que se le salía el ojo de vidrio que tenía me daban mucha risa muchas escenas de las películas pero en realidad son inmuebles de la primera y de la segunda parte realmente aquí por ejemplo este los ferrocarriles me parece que es en monopoli clásico se cambiaron por navíos navíos principales que aparecen en ambas películas como el perla negra también habíos en donde venía este en donde participaban este por ejemplo el el becket también aparecían ahí entonces también fueron cambiados por ejemplo esa escena también estas propiedades me traen recuerdos pues de esas escenas en donde salía jack sparrow con los con los lugareños de ese de esa isla era muy gracioso la verdad algunas por ejemplo se han cambiado en unas otras casillas este la compañía de luz eléctrica y la compañía de de agua se cambiaron por ejemplo aquí tenemos lo que sería la llave de dj david jones que también es una propiedad especial además también del cofre de david jones entonces ahí tenemos también el perla negra como propiedad pero bueno realmente si se modifican muchas cosas en cuestión de